Good morning, mis amores. How are you today? Are you good? Awesome. Okay, for today we're going to read a book. Okay, vamos a tener un tiempito de lectura para que nos vayamos a divertir. Yo sé que sí. Okay, so let's get a start. The name of the book is Come Stay With Me by Nazrin Sitch, Subibosa, and Jop Mubinja. Okay, recordemos, mis amores, todos los libros tienen un nombre y unos autores. El libro del día de hoy se llama Come Stay With Me. Ven y estás conmigo. Vamos a ver qué tal es. Okay, it says, Tendai turtle leaps in the water. Tendai's best friend is funny pussy. She leaps in a tree. She, so it's a girl or it's a boy. That's correct. It's a girl. La conejita es una niña. And the turtle is a boy. Let's continue. ¿Por qué estarán tan preocupados? Vamos a ver. Granny turtle had her her shell. La abuela tortuga, ¿qué le habrá pasado? ¿Alguien sabe? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién sabe? Excelente, mis amores. El caparazón de la abuela le duele bastante. Vamos a ver qué pasará. Okay. We have to go to help, Granny. Says Mom. Come stay with me. Calls pussy. El pobre Tendai está en una situación compleja. Vamos donde la abuela o me quedo con mi amiguita. ¿Ustedes qué harían, mis amores? Me lo dejan saber. Tendai stay with Bonnie. Pussy in the tree. Bueno, ya vemos que él se quedó fue con la amiga. Okay. What happened with the granny, with the grandma? Okay. They play all day. They play with the butterflies. They try to catch them. Están tratando como de agarrarlas. Están pasando súper. Also, they are eating. Wow. And they're so, so, so full. Están llenitos, llenitos. Ya como que no les cae más en la pancita. Ay, ay, ay. Les va a doler. They sleep all night. They sleep together. Mom and dad come back with granny. Do you see? Mom, dad and granny. Or grandma. Okay. Grandmother. Mm-hmm. And Tendai is with Bussy. How are you, granny? Asked Tendai. Oh, better no, says granny with a smile. He fix her shell. Answers mom. Miren, tienen un parchecito. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que ya está bien? I think that's correct. Granny gives Tendai her favorite flute. Hmm, what is flute? Mm-hmm. That's correct. Flauta. Tendai plays the flute and everybody dances. ¿Sí ven? Everybody is dancing. Todos están bailando. The grandma, the mother or mom, dad or father, So, mis amores, what do you think about the book? ¿Qué piensan del libro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ok, quiero saber qué opinan. Bueno, mis amores, como ustedes pueden apreciar, este es el final del libro, ¿cierto? En el que Tendai está jugando con la flauta que le trajo la abuela. Ese es el final de este libro, ¿ok? Pero lo vamos a hacer más diferente. Ustedes en una hojita de papel van a dibujar otro final. No este mismo, van a hacer otro, van a inventar uno diferente, ¿ok? You are going to bring another final for the book, ¿ok? Vamos a ver cómo les queda. Yo sé que estoy haciendo una creatividad inmensa. Y me van a mostrar en el morning meeting del día siguiente, o sea, el martes, cuál fue el final que ustedes le dieron a este libro, ¿ok? Recordemos, mis amores. A Tendai, the grandma, mom, father or dad, and the best friend, Bussie, ¿ok? Ellos sí van a estar ahí en la historia, pero ustedes me van a dar otro final diferente. ¿Listos, mis amores? Así que, así quedamos. Bye, bye. Un beso, un poco de chocolate.